¡Hola, Ferran! ¿Qué pasa? No pasa nada, está bien. Bueno, Ferran. Solo queríamos... ¡Felicitarte! Por sus cumpleaños. Y decirte que... ¡Te echamos! Mucho de menos. Pero no importa... ¿Dónde? ¿Cuándo? O como sea... ¡Siempre serás! Nuestro gran amigo... ¡Ferran! ¡Felicidades! Bueno, yo creo que ha salido bien, ¿no? Sí, sí, bueno. Bueno, ¡vamos con nosotros! Y no... No, no. No, no. No, no. Te echamos, la has perdido. ¿Tienes que voy a hacer esto? Sí, sí, sigue. La casa detrás. Una, dos, y tres. ¿Y decirte qué? No, 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 no. Ok. Y... ¿Listo? Ya estás, no se me va. ¿Tengo que estar con él? Yo te toque. Jijiji. ¿Tengo que estar con él? ¿Tengo que estar con él? Ah, sujetate al borro. Sí, sí. ¿Cuándo? 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 Hace una foto así. ¿Para que haga una foto? Ya. ¿Con el móvil? Ya. Entonces, ¿qué haces? Mucho de menos. ¿Puedes hacer que pienses? Mira para mí. Ahí. Lo voy a hacer. Quégate. Así, así. Así. Dele secreto. Mira. Crbera perle. Es que le favor. Detrae mucho. Frbera. V barrel. Azadura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo queríamos... Solo queríamos... Solo queríamos... Solo queríamos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!